RACE Tengo un disco nuevo que tienes que escuchar No podrías pasarte después de la misión Pero solo si sobrevivimos Buena Esta partida se gana Paul G22 Dice Tincho, perdón que no hablo Estoy haciendo tarea mientras dejo el directo en mi Perdón No pasa nada, tranquilo, muy bien que sea tarea Hay que hacer la tarea hermano Yo ando ahí trolleando a la gente Y insultando a la equidad Hasta el momento no me comí reporte, así que puede ser Que me coma un reporte después Pero muy good Muy good las partidas que me estoy haciendo Tenemos Edge, no Hora de cazar Oh ¿Por qué siempre se bude a eso? ... Dice XD No, 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 no. Después lo vas a ver en youtube Después lo vas a ver en youtube Después lo vas a ver en youtube de verdad eh Va a estar espectacular amigo ¿Votaron o qué onda? Un tiro, un tiro ¿Qué falsos son los tiros últimamente en este juego? Son un poco falsos los tiros, ¿eh? Bot, se alarma listo Quedan 30 segundos Sigo aquí, amigo A por esos pringados. ¿Qué pasó, bro? Ahí se estuperson. No tengo ni idea. ¡Explorador destruido! ¡Halcón va! ¡Pegado! ¡Ahí va! ¡Alto timingísimo! ¡Halcón va! ¡Pegado! ¡Spike soltado en B! ¡Spike en B! ¡Queda un enemigo! ¿Se han muerto todos ya? ¡Tengo pruebas que hacer! ¡Va a apurarse equipo! ¡No os muráis! Si no sabéis cómo evitar... ¿Alguien quiere Marshall? ¿La Operator falsa? Si, las cosas como son. Operator falso. ¿En serio? Hay que querer, hay que querer desarmar. Hay que querer desarmar... Hay que querer desarmar... Yete. ¡Lanta el bot bomba! Efe. ¡Halcón va! ¡Cegados! ¡Aquí! ¡Halcón! ¡Halcón va! ¡Pegados! ¡Halcón! ¡Pegados! Todavía no. Todavía no. Alcón va. Rotaron. Todavía no. Quedan 30 segundos. Están en A, están en A, están en A. Creo que rota. Ok. Voy por el baño. La Sage está en B. Solo queda un jugador. Ah, qué ratas de mierda que son. Tanto para adelante como para atrás, mi nudo. Que intenten atraparme como si pudieran. Vamos, equipo. Tanto para adelante como para atrás, mi nudo. Qué asco. Operator. Fake. Venga, comio. Explorador destruido. Qué asco, boludo. Dodo. 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 No os engañe esta sonrisa Me lo tomo muy en serio ¡Halcón, va! Se acabó la tontería Espera que vamos Spike, soltada en A Ahí entra, compi Solo queda un jugador No pasa nada, no pasa nada Yo os cubro las espaldas Bueno, las caras Torreta desplegada ¡Venga, vamos! A por ello Paul G22 Dice una pregunta ¿Esas voces son de personas O son NPCs del juego? Ah, sería de NPC Si por ejemplo me hablan Sería hola tal y me hablarían O sea, yo les puedo decir Yo puedo decir algo Los compañeros me responden Ahí es Ahí es Dice pongo NPCs Porque si pongo NPCs Suena NPC XD Bueno Roto, eh Estoy acá, estoy acá Viste, ahí responde Estoy acá, estoy acá, estoy acá Va a pasar y me va a matar Sigo la pista Ok A mí me hizo mierda Solo queda un jugador Me mató Me tiró a esos repollitos Dice a que suena bien XDD Sí, viste Ay, Dios mío Esta partida no puede ser una poronga, bludo Me suele mucho What the fuck? Roto de nuevo, roto, roto Rota, rota, rota Es que de verdad Me desespera, eh Este juego me saca daño de vida Pero al mismo tiempo saco mucho contenido Spike colocada O sea Me molesta muchísimo Pero saco un montón de contenido De este juego Tú puedes, Forest Tú puedes Tres Queda un enemigo Vamos, huerto Por lo menos descontó ese No te preocupes No te preocupes Tres Teorbe, ya tres Recordad que las armas son solo herramientas No van a disparar Sin pensar Ah, pero va igual que yo O sea, me mata a mí Solo el hijo de la gran puta Perdón O sea, solo el hijo de la gran puta Me mata a mí Porque si no, no mata a otro Es que verdad Si no, el Sky Que va último con dos kills No mata a nadie Paul G22 Dice Tinchu X, ¿de qué pasó? Nada, nada, nada ¡Mira de la prenda! ¡Mira de la prenda! ¡Encuéntralos! Vamos a tope Vamos a tope Las tres cositas Tengo a uno Comienza la fuerza atrás Tengo a... Recargando Spike soltada en A Spike a la vista en... Al compa... ¡Ramada! ¡Zona despejada! ¡Enemigo a la vista en A Falcón va... ¡Pegado! ¿Viste? ¡Cuál chuto más! ¡A la cabeza! ¡Sí! Eh, busquemos... Guardemos a Spike Todavía no Yo oscuro Todavía no Queda un enemigo ¡Ay, boludo! Me duele la... Yo lo maté, eh Yo lo maté ese Queda a Omen Que puede agarrar la Spike ¿What the fuck? No lo había visto De nada ¿What the fuck? Pero no Ni lo había visto Que locura Estoy re ciego, loco ¡Mierda! Bueno, vamos haciendo kills Por lo menos estamos haciendo kills No tantas como la otra partida Y la anterior Pero... Esto nos sirve como para Acabar entrar motores A mi ritmo Esto nos sirve como para Acabar entrar motores, eh A ver, el tío Un enipazo Pero no sé si es un Enipazo fake Cuidado, eh No busquen todavía ¡Ahí! Los tengo What the fuck 117 y 94 Ya lo va a curar Tiene ulti Así que más o menos Cuidado Votaron 3 Quedan 30 segundos Ahí Spike plantada Lo va a curar ahora Ese no me cuenta asistencia Bueno Se viene difícil, eh Se viene difícil No soy médico Pero sé curar balazos Avisadme si necesitáis ayuda Recarnando Vamos equipo 3, 6, 5 Vamos parecido Yo digo que deberíamos mantener Los que están en B Y los que están en A Y esperar un rato A ver qué onda Cómo se sucede la situación Ok Comienzan las pruebas de combate Tanque, tanque, kill Se acabó la tontería Joder, puta Serio, joder Ahí están Recargando Aquí Ah, me estoy botando mucho Solo queda un fugador Vuelve, vuelve ¿Me guardo o voy caro? Guardo, guardo Guarda Spike colocada Tienen todo sucio Así que Me juego gordo No, no ¿Cómo se hace FK? Joder Yo se hace FK Pero en el otro lado No se lo esperarán Lo espero Muchillito Si pillamos a uno Avanzamos ¿Vale? Voy a ahorrar Si, yo también Tengo que ahorrar Bueno Terminamos la primera mitad Lo más justo posible Encima que te vas perdiendo Encima que vas perdiendo Mentiroso Anda mentiroso Tira Tira Pájaro Pájaro Cuidado el portal Afuera Afuera está el húmen Y está arriba Está arriba en la cajita Ya se fue Ya se fue Bien Bien hermano Sacamos la ulti Estoy sin nada Todavía no Con escopeta Mirado Con escopeta Ganos culiados Voy a hacer medio Y la ultima ronda Voy a tope Torreta desplegada La tranquilidad Es la clave De la supervivencia Va a estar muy difícil No me mire. Están entrando por medio. ¡Ah! ¡Cegados! ¡Corre! ¡A dormir! ¡Pardon, Monsieur! ¡No! ¡Spyke soltada en B! Bien, hermano. Todavía no. A curarse, equipo. Juntitos, juntitos. El hombre me tiró de nuevo un hito acá en el portal. Y la Spike. Ahí está la Spike. Atrás, 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 atrás. Van para A. Puso un muro. Spike colocada. Estoy acá. Tres contra dos. Todavía no. Yo entro como psicópata, sí. No. Solo queda un jugador. Creo que era la última ronda. Esta era la última mitad primero. Queda un enemigo. Con tres. ¡Oh! Última ronda de esta mitad. A gastar. No ahorréis nada. Vamos a intentar hacer una kill sola. O sea, una ronda buena. Vale. Va a estar difícil. Tenemos a matar. O sea. En Moderator. Tenemos que ir a defender. Bueno. Tira, tira Tira, tira Tira ya que hijo de puta no jeremia no no jeremia no f man pensé que estaba cubriendo la idea del otro lado cambiando de lado apuntad vuestras observaciones e intentemoslo de nuevo no jeremia no jeremia no jeremia no jeremia no jeremia y Vamos equipo. ¿Qué? 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 ¿Está arriba, está arriba? Ah, está arriba, está arriba. ¿Están con mucho? Ah, ah, ah. Buena, 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 buena. Se eliminé la posición. Eh, toca dos, ¿eh? No sé cuántos No tengo teleportador Queda un enemigo Plante, plante Era, era, era Si me muero, no os agobiéis Me alegro de haberos conocido Era, faca, muchachos Bueno, empieza la remontada Tenemos que probar una nueva estrategia Si el Barcelona lo pudo Puse el robot ahí Por si acaso Sky Si, si, si Gente Está conmocionado el de acá dentro Curámoslo No, no, no Espera, espera Espera, espera Espera un segundo más Sale de ahí, sale de ahí No, a mí no me hace daño Bien, bien, bien Bien esa, bien esa Sorry, sorry con la granada No, es bueno, me hizo daño No me tocó para nada Ah, ya vale, vale Va a seguir igual, eh Calculo Es que son tontos, eh Son tontos Te creo, te creo Madre mía Espera implantar Te salve, Miguel No man, eso no, eso no, eso no No, eso no Eso no Yo me pregunto Yo me pregunto si son tontos porque Van a venir de nuevo Porque pasan por el portal si estais esperandolos todo el rato Van a venir de nuevo seguro Voy a dejar la torreta abajo Si, no se, por algun lado, por aca, no? Aquí Torreta desplegada Ahí van a venir seguro Entra Jet Por mid No, 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 por mid En baño hay muro No, prende, eh No, no, no Es que peor la torreta Es que no prenden, eh Vení, compio, llame Ayuda Buena, buena Es que medio, son medio tontos estos tipos Por favor Uy, uy, los tres ahí Jet, tu podes Tranquilo Jet, tranquilo Aguadanamiento amigo No pasa nada Tranquilo Se le quité sesenta y cinco Ya la viste, ya la viste, ya la viste la cabeza Ahí defusa Ahí defusa, ahora, espera, espera Ahora Buenísima, vamos Eso, corre, corre, portal, 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 portal No, 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 da solo, da solo Mejor que vayamos en equipo Aunque no sea mi rollo Venga ¿Cuál es el plan? Van a venir de nuevo seguramente por el portal, no? Jajajajaja Que llevan, como cuatro veces vienen por el portal y no aprenden, eh Te creo, te creo Voy a tirar Voy a tirar el robando, más Deberíamos esperar que salgan del portal No sé, eh, porque no sé mierda, eh Bot de alarma listo Voy a plantar la jet. Oh, la jet se pasó. Está en baños, pasaba baños por el muro, por si acaso. Ok. Está atrapada como entre la luna y la otra. Ya no. Te juro que me mató esta barrera, pero me hizo calar. Tengo Guardian, por si te sirve. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Joder, puta. Esos desconocidos me quieren muerto. No son los... Vamos, ve y tiro el ultimo por Sancho. Así no lo pueden cambiar. Igual no te apures con los ultis antes del tiempo. Con los ultis van a pensar que estamos todos todos ahí. Están muertísimos. Están al parido ese. Un jugador de contenido, búsquenlo. Vuela, vuela, vuela. 130 la Sky. No se puede curar. Solo queda un jugador. Bloqueando visión. No se pueden. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Pues esta vez, aprendamos de éxitos pasados. ¡Recargando! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Recargando! ¡A volar! ¡A volar! ¡Pasta! ¡Sorry, equipo! ¡A volar! ¡A volar! ¡No, la línea está por petata! ¡Es que...! ¡A tu casa! Fue bueno, mientras duro... ¡A volar! ¡No! Queda un enemigo. Bien, 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 bien. Muy bien, eh. ¡No salgan, no salgan! No os pongáis cómodos, que no hemos acabado. La misma, la misma, pero nos quedamos en A. Rotación de J. ¡Vamos! ¡Vamos! Alcón, va. ¡Pegados! ¡Dispensados! ¡Se acabó la tontería! Rota, Kinshoy Rota, rota Planta, planta, planta No me la puedo creer No me la puedo creer Lo tengo todo acá, guau Me violó el negro Tengo con la media gente Tengo quienes la fueron caer Tengo que hacer muchas cosas Tengo que hacer una historia Creo que estoy en el camino Llegaron dos pillados. Entra, entra, entra. No, no. Sí, sí, gente igual. Los defensores ganan. No podemos. Ganamos una, perdemos tres. Hay que mentalizarse de otra forma. Lo penalizó en el pago que lo reporté en la anterior partida. Es que no puedo. Mirá, era hierro. What? No se estresa a este, madre mía.